hoy domingo estamos aquí en el mercado de la américa consiguiendo el buen producto de esa clientela como está ahí esperando su producto de salud de señor puro parvo pura pesca fina la pesca fina y fresca aquí este es nuestro producto este es el parvo compa ya sale ya termina ya mía ya ya sólo falta unos 20 nada más ya está bien mándale un saludo de esa gente de ahí tenemos pura pesca fina ya saben tenemos también el camostillo también mándale el camostillo pura pesca fresca con el que trabajamos ramos ya sabe la buena corvina hoy donde puede venir a conseguir ese pescado fresco aquí vean como llama el puesto aquí como llama el puesto del abogado en el puesto número 50 y 60 en el mercado américa mercado de mariscos aquí conseguimos el pescado fresco para toda esa gente activa ya saben el patrón ahí pesando el camarón bueno ya dejamos la pesca abriendo entonces vamos pegando un buen desayuno acá los bollos de la américa los bollos de la américa la gente está haciendo cola cola para comer en la escuela me olvidé si tiene los bollos en el caso de camarón aquí como se ubica quieta de estos pollos como para los ricos bollos de la américa deliciosos los bollos de la américa puro pescado puro pescado también tenemos lo que es el caldo de manguera uno de esos me va a pegar yo, uno de esos me va a pegar yo vea eso vea eso que me lleva ahí guatita, guatibollo guatibollo venga los guatibollo vea eso rico y delicioso vea ya sabe, ya sabe aquí en el mercado de la américa ven que sigue tu buen pollo que más, que más ofrece aquí hay boloncito, hay bolón de queso hay corviche hay de todo aquí la delicia y esta sazón de donde esta sazón de donde esta sazón de esa sazón de esmeralda sazón de esmeralda, cien por ciento de merasegui trae dos bollitos para el señor ya, siga nomás ya sabes vea la gente aquí el movimiento ya de una lleve los bollos vea la manguera todo aquí puede venir a conseguir su arroz colorado pura comida fresca pura comida fresca trae el bollo por acá trae el bollo por acá trae el bollo por acá vea también tenemos el buen moroche la buena guatita este me va a pegar yo vea ahí está mi patrón buen provecho patrón gracias a mi gente aquí pegando un bollito al desayuno con la buena gente por aquí con la buena sazón el buen ají el buen ají siempre acompañado con mi pan a la yapa manadita como le digo no hemos proyectado si o no claro de una como va a ser esa función ahí de ahí que estar activando a la gente la unión todo, todo, todo de un solo vamos a hacer la unión de la yapa y los pecado de ron muy pronto de una, de una ya sabes real vea ese guatibollo ese que me va a pegar guatibollo yo cal de manguera todo me mande saludos a esa gente a lo bien acá en Quito aquí en el Mercado de la América bueno era ahí un rato para ver esa es mi gente activa buena vamos a darle el listo bueno a esto vamos a darle el listo bueno a esto vamos a darle el listo bueno bueno mi gente activa muchas mis bendiciones los dejo los dejo ya saben aquí en la América busca aquí el punto de los pollos dale vamos a darle